Música Fui mi apellido de Fretes, vengo a la ciudad de Coronel Bogado Vine a Asunción a los 10 años aproximadamente Me dedico ahora mismo a la música y también a nuestra marca de jeans que ya muchos conocen Todo empezó cuando era chiquitito y cuando estuve en la competencia Rojito Que fue un impulso gigante para muchos artistas que hoy estamos en los medios Que nos dedicamos a la música, fue una gran escuela realmente Que hice un casting para un grupo de cumbia, quedé para ese grupo de cumbia Luego fui vocalista al grupo Cachacumbia y así sucesivamente Pero me dediqué netamente a la cumbia ya desde ahí Y me fue súper bien gracias a Dios durante 7 años de mi vida Y esa satisfacción realmente me dio la cumbia Que arranqué cuando tenía 17 años aproximadamente Recorrimos como te dije todos los escenarios del país durante 5 años También se hizo muy mediático cuando en el 2014 empezamos a andar con Marilina Eso también creo que impulsó bastante porque se volvió muy mediática la relación Creo que expusimos a prácticamente toda nuestra familia, inclusive nuestra hija Y todo eso ayudó a que crezcamos tanto personalmente como artísticamente Porque después empezamos a cantar juntos también con Marilina La verdad es que el momento más épico, más feliz de mi vida fue cuando nací a mi hija Realmente Nunca sentí tanta felicidad, tanta emoción por dentro Yo recuerdo que esas lágrimas que yo derramaba cuando veía nacer a mi hija Era, no sé de dónde salía, era una felicidad que nunca antes en mi vida había sentido Ni ganando rojito en el 2006 que también fue una gran felicidad para mí porque tenía 10 años Pero haber tenido una hija que Marilina me haya dado una hija tan hermosa Fue algo muy emocionante Yo lo considero como un logro tan importante para mi vida Porque hoy estoy entregando todo lo que yo aprendí en mi vida A este ser que vino al mundo y que es mi hija Melody Que luchen por sus sueños y que no desistan jamás Que los sueños están para cumplirse